¡Hola chicos y chicas! Yo soy Cocolán y hoy estamos con una invitada que se llama... Rebeca. Como verán, estamos haciendo un altar de muertos, recordando a nuestros seres queridos que se nos han ido, pero siempre los llevaremos en nuestro corazón. Hacer un altar de muertos es una tradición mexicana que año con año se lleva a cabo en nuestro país. Aquí, con la ayuda de Rebeca, estamos haciendo un altar para mi abuelita y mi tío. Aquí tenemos el agua. El agua es un elemento que se dice que ayuda a calmar la sed, la sed del alma que viene de un largo camino. La veladora significa la luz para guiar la alma. Y aquí, la flor de Sempasúchil, por su olor y color, dirige las almas a nuestro hogar. Se dice que la sal purifica el cuerpo a no corromperse. Y no podía faltar el tradicional pan de muerto, que es que nuestros seres queridos vienen a disfrutar de este delicioso y rico sabor. Hoy, se cree que las almas regresan y así, vivos y muertos se reencuentran en una sola dimensión para convivir y disfrutar en este día. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme un comentario y apoyarme con un like. Suscríbanse a mi canal y no se olviden de ser feliz. Gracias. Gracias. ¡Son! Gracias.